Hola amiguitos de Mateo Omega T-Rex Hoy les vamos a mostrar este unboxing a estas figuras de Fanny Sanferis especial de Leverie Primero que todo vamos a comenzar por la menos detallada esta aunque es mi favorita A ver, primero que todo Esta es una skin de Bonnie que lanzaron especial de Leverie por un evento de Pascua Se le prende estas lucecitas que no es oficial, creo que no es oficial de Funko pero igual es casi oficial Es lo más oficial que podemos Se ilumbra así También, mira, un enfoque a la cámara Se le pueden desarmar varias partes de su cuerpo como la cabeza y comenzar con naciones horrorosas como Frankenstein Y ahora, a la siguiente Chocolate Freddy Este chocolate es del mismo evento que este Que sepan Pero este es para comer Por ejemplo, tiene una gran mordida en el estómago Otra en la piernita, esta Otra en la oreja Y una última en este brazo A ver, la figura es lo mismo que la primera de Freddy De Snuff 1 Pero Es algo recortada Y en algunas partes Irreguloreada Que sepan A ver Y ahora el siguiente Y es el más detallado Frostberg Freddy De micrófono Tiene este pincho helado Que parece un cuchillo de hielo Y está congelado En las orejas Y además se le ven Las partes del endoesqueleto Como para que vean Y tiene un pequeño Un pequeño rey También este sombrero Que tiene como esto de navidad Este Este cosito Y tiene los ojos como De hielo Parece que lo dejaron en el refrigerador Y hay Y miren Que tiene un moño Recoloreado Como si estuviera elegante De francia A ver Y un enfoque más cerca Y bueno Y bueno amigos de Mateo Megaterrex Estos son los Todos los que han conseguido hasta ahora Hay más Pero los conseguí de luego Para que se los muestre Frogs Freddy Freddy Chocolate Freddy Y este boni Y por cierto También se pueden desarmar Como por ejemplo Puesta poquito A ver Listo Como si fuera un repuesto ¿Vale? Se le pueden hacer Combinaciones horrorosas Corte un pequeñito Y muy bueno amigos De Mateo Megaterrex Estos son todas las piezas Que se pueden armar Muy bien Como por ejemplo Para hacer una abominación Podemos la cabeza de chocolate Digo el cuerpo de chocolate Freddy Y le ponemos la cabeza de Frogs Freddy Freddy Hasta que Así A ver Cuesta tantito Listo Y como otro ejemplo Le ponemos Una mano De Del Del boni El que cuesta tantito Vale Ahí está Y una pierna Frogs Freddy Freddy Hay pocas combinaciones Hay pocas combinaciones Ya que tenemos poquitas A ver si la colocamos Tal que así Cuesta tantito Vale Así Listo Y ahora le ponemos Vale Una pierna De chocolate Freddy Sí Sí ¿Por qué no? A tal que A Sí, sí Bueno Así Así Y por último La última mano Podría ser De Perfectamente De Frogs Freddy Freddy Literalmente Lo mismo Pero Más barato Aquí está ¿Qué es lo más original Que pude hacer? Hay más combinaciones Como por ejemplo Le ponemos la cabeza Acá Es customizable Como la última Es customable Que jugué hace un par de meses O O semanas Yo qué sé A ver Ay Y Y Y las patas Serán de Una será El bicho Normal Y Cuesta tantito Armar estos animales A ver Y Así Este es el siguiente Y el siguiente Será muchísimo más fácil Porque me dio pereza Desarmar completamente A Frogs Digo A Chocolate Freddy Me encanta Frogs Freddy Freddy Es un papu Es un papu Y Así Sí A ver Es Cuesta tantito Ponérselo Yo no sé si es personal Pero cuando estás Grabando un video Que la me es difícil A ver Es que Listo Y bueno Esto es más Esto es más fácil Lo último Estas son mis combinaciones Rosas Es que mi abuelo Y así Así está todo También nos podemos fusionar Todos No sé No soy profesional en esto Apenas son mis primeras figuras Que sepan Dejen Revienten el botón de likes Suscríbanse al canal Si quieren más Más de estas combinaciones Hasta luego 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 Gracias por ver el video.